Y un amor desgraciado, por insurprender, por insurprender Para que no salte tu sol, para que no falte tu boca Para que te voy, por el río, para que te desculpe el tomo Y un amor desgraciado, por insurprender Para que no salte tu sol, para que te desculpe el tomo Y un amor desgraciado, por insurprender 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 ¡Suscríbete al canal!